Hola chicos como andan? Espero que se encuentren todos muy bien, estamos acá con un nuevo video para el canal Porque vamos a estar hablando del nuevo Ed Hunt que salió, hecho por la comunidad chicos Que la verdad está muy pero que muy bueno Este es el juego como pueden ver Y la verdad está tan bien hecho que este juego merece ser un evento de verdad en Roblox Ahora lo vamos a estar viendo más o menos chicos Así que espero que les guste un montón el video, vamos a empezar Bueno vamos a ver un poco lo que vienen siendo las medallas Están bastante bien hechas, me gustan, están lindas Y creo que en total hay como unos 20, no recuerdo pero unos 27, 28 huevos para conseguir Ok, no estoy muy seguro pero creo que era por ese número Ok, hay bastantes huevos para conseguir, bastantes horas para poder conseguirlos Yo estuve más o menos jugando una hora y pude conseguir estos huevos de por acá chicos Porque obviamente no sabía como se conseguían Entonces fui probando cosas hasta que pude conseguir algunos de estos huevos chicos Y bueno la verdad que hay misiones fáciles y otras difíciles por así decirlo Yo he hecho, creo que de todos los huevos he hecho las más fáciles por así decirlo Ya que las más difíciles no sé cómo se hacen básicamente por eso es que no hice ninguna Pero bueno la verdad que está bastante bueno Y también tenemos huevos de influencer y huevos de developer Yo a mí me gustaría tener este de por acá, no sé si me lo dan Pero bueno si alguien está viendo este video por favor dámelo Pero bueno básicamente es como si fuera un Ed Hunt hecho por Roblox pero por la comunidad Así que vamos a entrar al juego y les muestro un poquito Y bueno ya estamos acá en el juego chicos como pueden ver Bueno yo obviamente ya entré al juego entonces no me aparece una cinemática Pero si ustedes es la primera que entrar le van a aparecer una pequeña cinemática En donde van a poder conseguir el primer huevo de todos chicos Que es este de por acá llamado Crystal Egg Hay que hacer como una especie mini de parkour Y también ahí te van enseñando un poco lo que vienen siendo las mecánicas del juego También hay algunos huevos chicos que podemos agarrar O sea que aparecen por así decirlo en el mapa Simplemente pasamos por arriba de ellos y los podemos agarrar Por ejemplo este de por acá llamado Basic Egg A spawner alrededor del mapa Y nosotros lo podemos agarrar así de fácil Miren ahí hay uno Simplemente paso por encima y me estaría dando lo que viene siendo el huevo Y bueno también si investigamos un poco más el mapa Vamos a poder ir descubriendo más misiones Que la verdad algunas están muy buenas No probé todas como ya les había dicho Pero vamos a ir descubriendo varias misiones para poder hacer y conseguir huevos Y bueno hablando un poquito del mapa La verdad que está bastante lindo chicos Me parece que si le pusieron mucho esfuerzo para hacer este Ed Hunt Hecho por la comunidad Porque siempre salen este tipo de juegos Pero nunca uno tan bien hecho como este Y también tenemos una cosa muy pero que muy épica Que salió con este nuevo Ed Hunt chicos Que se los voy a estar mostrando ahora mismo Como pueden ver este Ed Hunt va a estar colaborando con Bueno ya está colaborando con la extensión de Raw Pro Para que básicamente te aparezca una sección en tu perfil Que básicamente te marque los huevos que tenés conseguidos de este juego Como pueden ver está muy pero que muy épico chicos Así que si ustedes tienen lo que viene siendo la extensión de Raw Pro Ok chicos Que en su perfil les va a aparecer ahora esta sección de por acá Que como pueden ver aparecen los huevos que conseguimos en este juego La verdad que me parece algo increíble que hayan hecho Y también parece que en abril se va a venir un mundo 2 Ok el world 2 chicos Que no sé que será Supongo que podremos conseguir más huevos en lo que viene siendo este segundo mundo Acá estoy viendo como una especie de dinosaurio Si no estoy mal así que quizás tenga que ver con esa temática chicos Así que nada habrá que esperar abril Para que saquen el segundo mundo Que supongo que vendrá con más huevos para conseguir Y bueno yo la verdad que creo que este juego chicos Merece ser un evento de verdad Ojalá Roblox le dé más atención a estas cosas Porque literalmente esto fue hecho por un grupo que no trabaja en Roblox Ni nada por el estilo Así que la verdad que me encantó este juego Y me gustaría saber su opinión en los comentarios Piensan que este debería ser un evento oficial de Roblox Ahora si nada más que decir Espero les haya gustado un montón el video Recuerden suscribirse, dejar su paso al like Y nos vemos en la próxima Chau chau